Gracias amigos televidentes por informarse con nosotros en este resumen semanal. Pasamos con las noticias del día jueves 14 de febrero y varios reos fueron puestos en libertad al recibir el perdón presidencial. Varias familias nicaragüenses tendrán grandes motivos para festejar este Día del Amor y la Amistad. Los 131 reos que permanecían en el sistema penitenciario de Estelí recibieron el perdón presidencial y durante un emotivo acto mostraron sus cartas de libertad. Inciso 3 de la ley 473, ley del régimen penitenciario y ejecución de la pena, establece uno de los objetivos principales del sistema penitenciario, es promover la unidad familiar. Y con esta decisión presidencial se da cumplimiento a este noble objetivo. Siete mujeres incluyendo verdad, se sienten contentos, alegres, satisfechos, van a integrarse a su comunidad, a sus familias. Es un día muy alegre, pues muy emocionante para todas estas familias que han sido beneficiadas en esta figura del perdón presidencial. Sujeita a la vera, permaneció privada de libertad durante cuatro años y hoy se llenó de esperanza al abrazar a sus padres, quienes tendrán la dicha de llevarla a casa e iniciar una nueva vida. Pues yo estoy muy contenta porque primeramente gracias a Dios recibí mi libertad, ahí se sufre mucho, que nos di esta oportunidad de reinsertarnos a la sociedad, de ser nuestra vida diferente, de poder cambiar. Estoy emocionada y alegre porque me están dando este regalo. Sí, yo soy la mamá de ella, le doy gracias a Dios, primero a mi padre celestial. ¿Feliz con su hija ahora? Ah, me siento contento, feliz, voy a trabajar ahora sin problema. ¿De dónde son ustedes? De aquí a este libro. Aunque la cárcel para muchos es una experiencia dura, quienes hoy gozan de libertad aseguraron que llevan grandes aprendizajes que les permitirá ser mejores personas e insertarse a la sociedad. Ahí se aprenden muchas cosas buenas, yo aprendí a rolar, yo soy rolera, tengo un trabajo, puedo ir a trabajar, ya no voy a andar vagando en las calles. No soy joven para seguir más en este mal camino, buscaré un buen camino, le enseñaré a mis nietos, a mi hijo, a mi hija y a mis hermanos, a mis hermanas, le daré buen consejo como caminar. Durante el acto estuvieron presentes familiares de los reos beneficiados con el indulto presidencial, el que se otorga a aquellos que han cumplido con más del 50% de la pena asignada por delitos menores y que reporten buen comportamiento. Les informo, Helen Solís. Hombres y mujeres de diferentes departamentos del país que forman parte del programa impulsado por el Ministerio de Salud recibieron prótesis, lo que representa una oportunidad para retomar sus acciones cotidianas. Alrededor de unas 20 personas fueron beneficiadas en este 2019 del programa gratuito del Hospital de la Trinidad, a quienes se les realizó la entrega de una prótesis inferior. En esta ocasión, la mayoría fueron personas afectadas durante la década de los 80 del departamento de Ginoteca y que perdieron algún miembro. Como se sabe bien, en el departamento de Ginoteca, principalmente en el municipio del Cuaybucay, fue donde se tuvieron los mayores enfrentamientos durante los 80, e incluso en Pantasma y Gugulí, es ahí donde tenemos la mayor demanda. Y también tenemos casos de que han quedado personas jóvenes que no han durado en la guerra, pero producto de las secuelas, de las minas que habían existido, también hicieron detonaciones y posiblemente también entrarían como posguerra a ellos, aunque no hayan estado directamente en la guerra, pero es por eso que tenemos una gran demanda nosotros en el departamento. El primer paso fue acudir a Ginoteca, donde ahí tomamos las medidas a estos pacientes y pues traer esos moldes hacia el taller, elaborar las prótesis y ahora, después de prácticamente tres meses, hacer el proceso de entrega a parte de estos pacientes, porque en realidad son 20 pacientes. El día de hoy, pues tenemos 10 prótesis listas para la primera entrega y estaríamos citando en un segundo momento a 10 pacientes más para hacer la segunda entrega. A nivel nacional, la demanda de estas prótesis ha aumentado según el fabricante que elabora en esta unidad. Sin embargo, por gestiones se pretende que en este list se pueda estar aumentando la producción de prótesis, a través de la contratación de más personal capacitado en esta especialidad. Son miles de personas las que pasan por acá. La gran mayoría son por órtesis, por aparatos, plantillas y todo eso, niños de los pipitos que nosotros atendemos acá. Y hay una cantidad que anda fluctuando entre cinco prótesis a cuatro, cinco o seis prótesis mensuales que estamos fabricando. Lo que hace, pues, que en el año sean unas 40 a 50 prótesis las que hacemos anualmente. En el centro de órtesis y prótesis, ubicado en el municipio de la Trinidad, el paciente recibe la atención y la prótesis, que la necesita sin costo alguno, ya que la elaboración de las unidades se realiza en el propio taller. Ahorita, por lo menos, no incurrimos en gasto porque nos traen, nos llevan y tenemos esa facilidad. Ahora, además de eso, solo el costo que tiene, imagínate cuánto tiene, 700 dólares, dice la licenciada. ¿De dónde, hermano, va a agarrar si con costo solo mantenemos para sobrevivir o subsistir el núcleo familiar? Tenemos un problema, ¿verdad, Kike? Las prótesis son caras. Si fuera por nuestra propia cuenta, creo que nos resultaría muy difícil obtenerlas. Pero gracias al gobierno, ¿verdad?, hemos obtenido esta prótesis a través del MINSA y le agradecemos mucho, le agradecemos, digo yo, en nombre de mis compañeros también. Gasilazo, responsable del área de biomecánica, informó que la mayor demanda es prótesis de miembros inferiores, pero que también fabrican órtesis o aparatos especiales para corregir deformidades de piernas o mejorar la función locomotora. Cabe señalar que el costo de una prótesis supera los 700 dólares. Para el Noticiero Telenorte, les informó Harold Olivas. Los integrantes del equipo de primera división de béisbol en Estelí recibieron sus uniformes para participar del campeonato Germán Pomares Ordóñez. Con optimismo y para sobresalir en el Deporte Rey de Nicaragua, cinco alcaldías del departamento de Estelí, en coordinación con la junta directiva del equipo esteliano, realizaron la entrega del uniforme que los jugadores portarán en esta nueva edición del campeonato nacional Germán Pomares Ordóñez, que iniciará este viernes 15 de febrero en Rivas. Les agradecemos a las cinco alcaldías que de manera decidida aceptaron este reto de llevar este Pomares adelante, en medio de las dificultades que ya todos sabemos que hemos enfrentado. En nombre de los gobiernos municipales del departamento de Estelí, decirles que es una prioridad del deporte y que desde ya tenemos inventos presupuestos municipales, el mundo ha establecido para cada uno de estos eventos deportivos. La vicealcaldesa de Estelí felicitó a los jugadores y a la junta directiva por estar listos para buscar una vez más el campeonato de béisbol, gracias al esfuerzo que realizan cinco alcaldías del departamento de Estelí. Esta vez nuestro equipo que nos va a representar orgullosamente al departamento de Estelí, listos, preparados para este campeonato Germán Pomares, ¿verdad? En las cuales pues ellos luego de un entrenamiento, luego de un aprendizaje que han tenido, ¿verdad? A lo largo pues ya a participar, a competir y esperamos, ¿verdad? Que desde nuestras casas mandemos toda la vibra positiva, que acompañemos a nuestro equipo, ¿verdad? En cada encuentro deportivo que tenga. Moisés Flores en representación del equipo de Estelí y el mánager Gilbert Smith agradecieron a las autoridades locales por el apoyo que dan en el desarrollo de este campeonato. Expresando también el compromiso que asumen al representar al departamento de Estelí. Gracias por el apoyo que nos han dado siempre, siempre han estado con nosotros y nosotros agradecidos con ellos, les pagamos de la forma de quedarlo mejor en el campo, día a día, tratar de hacerlo mejor, ganar y más ganar y lo mismo de todos los años, traer un campeonato a Estelí, que eso es lo que queremos todos, pues ojalá y este año se dé, pero primero hay que ganar los primeros juegos y ir paso a paso. Creemos que tenemos un buen equipo y por lo tanto esperamos darle la satisfacción a Estelí de que brillen los muchachos y darle esa lograda clasificación que se merece. Para esta temporada el equipo de Estelí cuenta con un equipo integrado en su mayoría por jóvenes que buscan la manera de demostrar sus talentos, al igual que los peloteros ya experimentados, quienes se encuentran motivados para alcanzar el campeonato Germán Pomares 2019. Para el noticiero Telenorte, les informó Harold Olivas. Y para finalizar con el resumen de las noticias más relevantes de la semana, vamos a presentarles las informaciones del día viernes 15 de febrero y fomentar la cultura, aprendizaje y diversión sana en niños y adolescentes de la ciudad de Estelí. Es el fin de la Casa de Cultura Leonel Rugama, que aperturó recientemente cursos en horas extras escolares. Los diferentes cursos que se ofertan en Casa de Cultura en Estelí han tenido buena aceptación por parte de la ciudadanía. La integración de niños, adolescentes y jóvenes ha sido muy buena, según Ana Lesbia González, directora de este sitio. Muy buena, muy buena. Aquí tenemos alrededor de 200 alumnos en toda la semana. En el caso de pintura se maneja una matrícula hasta de 70 alumnos. Igual de danza tenemos como 40 alumnas, niñas, casi todas son niñas. Y en el caso de música también, en el caso de música tenemos más, tenemos como alrededor de 150 alumnos. Muchos de los artistas con los que cuenta el Diamante de las Segovias iniciaron sus primeros pasos en este lugar, donde se les brinda oportunidad para desarrollar habilidades y talentos para la vida. Un espacio donde se puede, ¿verdad?, desarrollar habilidades de una manera positiva. Tenemos, hay muchos, muchos artistas que han salido de esta Casa de Cultura, muchos artistas que han iniciado, dado sus primeros pasos aquí, y ahora pues están en grupos, están también en academias en Managua, etcétera. De lunes a viernes se imparten diferentes cursos, de igual manera los fines de semana. En lo que es música tenemos guitarra, tenemos flauta, tenemos violín, también tenemos trompeta y batería. Los cursos de música son de lunes a jueves. También tenemos clases de pintura infantil, tenemos pintura también para personas mayores de la tercera edad. Y también tenemos las clases de danza infantil, entre las edades de 4 a 12 años y de 12 a 18 años. Los fines de semana tenemos el sábado, lo que es danza infantil con la profesora Tatiana, tenemos de 8 a 10 y de 10 a 12, y el mismo sábado también tenemos de 8 a 12 del mediodía, lo que es la clase de pintura. Y por la tarde también tenemos lo que, también tenemos clase de danza, para niños de 11 a 18 años. Es importante cultivar el arte y la cultura porque permite mejores oportunidades, y a la vez es un pasatiempo que aleja a los niños y jóvenes de acciones poco productivas. Para Noticiero Telenorte, les informó Marta Cecilia Camas. Las deudas en casas comerciales son un dolor de cabeza para muchas familias, que por falta de dinero no han podido hacer efectivo el pago de sus cuotas, según la Oficina de Atención al Consumidor en Estelí. A raíz de la crisis sociopolítica que se originó en Nicaragua, se ha aumentado el desempleo y por ende la falta de pago a diversas casas comerciales. Según el registro de la Oficina del Consumidor en Estelí, estos son los casos que a diario se plantean en este lugar por parte de los consumidores. La población no es que no quiera pagar, sino que a raíz de la crisis, es decir, una situación que no es desconocida por nadie, pues todo lo que estamos aquí en este país y que hemos vivido, estamos viviendo esta situación de desempleo, de tantos problemas, el alza en los costos de la canasta básica, y el realito que el trabajador que ha quedado en esa familia, porque nosotros vemos en una familia que quizás trabajaba el 60, el 70% de la familia, ahora solo trabaja en unos el 1% y en otros llegan a 2%. Los consumidores tienen derecho a reestructurar su plan de pago, según Ángela Cáceres, responsable de esta oficina, pero se debe realizar de una forma escrita y presentándose a la casa comercial para plantear su situación económica. Elaborar una carta explicando la situación y también hacer una propuesta, porque no se trata de no pagar, sino presentar una propuesta de cómo él puede ir saliendo, ¿verdad?, de esa deuda, de manera que al final pueda saldar ese compromiso y siempre esté en las puertas abiertas, ¿verdad?, para que siga comprando. Entonces yo creo que... Cáceres también enfatizó en que hay diversas maneras de llegar a un arreglo de pago para que ambas partes no se vean afectadas. Los proveedores tienen que sentarse a reflexionar de manera que ellos también no pierdan su dinero, no lo pierden, sino que aunque sea de poco en poco lo van a ir recuperando y no pierden, ¿verdad?, también el cliente, porque hay que recordar que las empresas y todo negocio se hace con compradores. Sin compradores no existe la empresa. Para Noticiero Telenorte, les informó Marta Cecilia Camas. Autoridades del Ministerio de Salud en Estelí desarrollaron un foro con el personal de todo el SILAIS para abordar temáticas de prevención de cáncer de mama y cérvico uterino. Este día tenemos la participación de trabajadores de la salud, tanto de atención primaria como de los hospitales, CERMESA, CMP, y también participando lo que son los líderes comunitarios porque ellos tienen un trabajo también a nivel de sus comunidades en lo que es informar, educar al resto de la población. Es importante que las personas, las familias y la sociedad en general conozcan sobre esto porque existen medidas de prevención, medidas de promoción en cambios de modos y estilos de vida que están dirigidos a mejorar la calidad de vida de las personas y por lo tanto mejorar su hábito y con esto disminuir la probabilidad de cáncer. Por ejemplo, lo que es la alimentación, el ejercicio, las actividades físicas, hábitos tóxicos como el tabaco que está asociado o el cigarrillo que está asociado a lo que es varios tipos de cáncer, también lo que son las infecciones como es el papiloma virus que está asociado al cáncer cervicuterino, entre otros factores de riesgo que son modificables y con esto prolongar lo que es la aparición de algún tipo de cáncer. El año pasado en todo el país, por ejemplo, más de 700 mujeres fueron detectadas en etapas tempranas. Afortunadamente esas mujeres ya prácticamente están curadas. Entonces nosotros sentimos que este esfuerzo tiene su impacto. 700 compañeras, 700 mujeres que si no las hubiéramos detectado el año pasado hoy estuviéramos hablando de un cáncer debidamente tirado y en eso también quiero reconocer que como gobierno nosotros queremos prevenir pero las mujeres que tienen cáncer, por ejemplo, se acaba de inaugurar lo que es un acelerador lineal que es un equipo de radioterapia. Antes el equipo de radioterapia era más amplio, entonces si te apuntaban a la nariz pues te daban la nariz y te daban los ojos y te daban el resto de la cara. Ahora con el acelerador... Gracias. Gracias.